Canta, canta, si quieres cantar, mamá Hoy te dedico, si quieres regalé Yo soy el cantante, vamos a celebrar No quiero que te salgo, voy a cantar, cantar Hoy te dedico, si quieres regalé El rego de la montaña, esas cinceras canciones Hoy te dedico, si quieres regalé No quiero que te salgo, no quiero que te salgo No quiero que te salgo